Ataque con cuchillo en estación de trenes de Ámsterdam dejó dos heridos dos personas resultaron heridas este viernes luego de un ataque con cuchillo en la estación central de trenes de Ámsterdam, mientras que el presunto asaltante, un hombre de aproximadamente 30 años, fue herido de bala. La policía disparó a un sospechoso tras un incidente con arma blanca en la estación central de Ámsterdam, tuiteó la policía local. Señaló que dos andenes de la estación fueron cerrados para el público y que el tráfico de trenes desde el lugar quedó interrumpido. Los dos heridos y el presunto asaltante fueron trasladados al hospital, las circunstancias del hecho aún no han sido aclaradas. Uno de los testigos del ataque aseguró que vio a una mujer en una tienda de flores con una herida en una mano. Luego oí una serie de disparos y supe que alguna cosa no iba nada bien, dijo Richard Snellders en declaraciones a la agencia local ANP. Numerosas ambulancias y vehículos de policías estaban presentes en el exterior de la estación de trenes. Cada día pasan por el lugar unas 250.000 personas, según estadísticas de la guía de viajesamsterdam.info. La estación se encuentra en el centro histórico de la ciudad holandesa y famosa por sus canales de agua. AFP